Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Tiempo Libre. ¿Qué tal amigos de Tiempo Libre? Bienvenidos nuevamente a otra reseña. Hoy traemos una descripción breve para todos los pequeños de la casa que nos han estado pidiendo estas nuevas reseñas para perfumes, pidiéndonos recomendaciones. Y en esta ocasión les vamos a presentar el Toast Kids Boy. Bueno, pues como les decía, en esta ocasión traemos un video especial para todos los pequeños de la casa. Nos han estado preguntando muchas personas, bueno, siempre hablas de lociones, de esencias, pero ¿cuál es una indicada para todos los niños? Ya que, bueno, como sabemos, pues tal vez su olfato es un poco distinto a nosotros, sobre todo debe ser más ligero, entonces se recomiendan, pues, fragancias que sean más aceptables y más fáciles de asimilar para su olfato. Y pues, bueno, decidimos hacerla de una fragancia que nos pareció, es probablemente de las mejores que hay en el mercado para todos los peques. Y estamos hablando de la Toast Kids Boy. Bueno, existe una para niñas y una para niños. En esta ocasión solo traemos la de niños. Posteriormente les haremos otra reseña para todas las niñas, las pequeñas de la casa. Pero, bueno, esta fragancia está en el mercado desde el año 2012. Tiene, sobre todo, notas acuáticas y muy cítricas. Lo cual, pues, bueno, se entiende ya que al ser una fragancia para niños, pues, se requiere de un aroma que sea bastante ligero, que no sea nada pesado y que, pues, sobre todo a los pequeños, pues, no les moleste el olfato. Hoy tenemos un invitado muy especial para ayudarnos a hacer esta reseña porque, bueno, nosotros podemos dar mil opiniones acerca de esta fragancia, pero qué mejor que un pequi para la casa. ¿Cuál es tu nombre, amigo? Héctor. Héctor, ¿cuántos años tienes? Seis. Seis años. Y a ti, a ver, cuéntanos un poco de ti. ¿Qué te gusta hacer? Jugar. ¿Jugar? ¡Oh, qué raro! ¿Qué te gusta jugar? A Jurassic World. A Jurassic World. ¿Cuál es tu dinosaurio favorito? Este. ¿Y tú a qué crees que olía ese? Mal. ¿Qué te parece? ¿Te gusta? Sí. ¿Tú la usas seguido? ¿Por qué la usas seguido? Porque huele rico. ¿Por qué huele rico? ¿Cómo a qué huele? ¿Qué fragancia o qué olores? Limón con limón. ¿Limón con limón? ¡Oh! ¿Y a otra cosa no te huele a nada más? Solo eso. Solo eso. ¿Y cada cuándo la usas? ¿O en qué momento? ¿Todos los días la usas? Cuando vamos a la casa de la bebé. Cuando van a la casa de la bebé. ¿Y esa bebé a qué huele? Más bien que este. ¿Huele mejor que la alocía? ¡Wow! Vamos a empezar a comentar las notas. En este caso, las notas de salida encontramos trebol blanco, neroli y mandarina. Pues son notas prácticamente cítricas que le aportan una gran frescura a esta fragancia. En las notas de corazón podemos encontrar notas acuáticas, aunque el fabricante no nos especifica cuáles son. Pues bueno, encontramos sobre todo un poquito más de algas marinas, tal vez el abedul y otras más. También encontramos en notas de corazón una muy interesante que es la manzana caramelada y hierbas. En el caso de la manzana caramelada, pues es muy curioso porque le da un toque de dulzura muy especial a esta rocioncita. Y bueno, finalmente en las notas de fondo, que es la que más fuerza le están dando, podemos encontrar el regaliz, el almiscle y madera de castaño. Bueno, en resumen, como vieron, pues todas estas notas es una gran combinación. Podemos encontrar notas sobre todo muy, muy enfocadas a resaltar los cítricos que encontramos en esta fragancia. A todos los niños les va a encantar, a ustedes que son sus papás o a cualquier otra persona que los huela, les va a agradar bastante porque es una fragancia que tiene una excelente fijación. Tiene muy, muy buena proyección. Y sobre todo para los niños no es nada molesta porque a veces es lo que buscamos, que para un pequeño las lociones no sean molestas. Muchos de nosotros acostumbramos, tal vez con los pequeños de la casa, pues compartir nuestras lociones. Pero a veces los aromas son un poco distintos, sobre todo por el tema del pH. Puede ser que fijen de manera distinta la piel de los pequeños. Y no necesariamente es la que nosotros estamos buscando o el resultado que nosotros queremos. Y pues obviamente puede ser molesto para ellos. Entonces bueno, afortunadamente en el mercado encontramos distintas fragancias que están hechas específicamente para ellos y para no lastimarles el pan. ¿Sabes por qué este plan nos está agarrando a esto? ¿Por qué? Pues porque va a ser su merienda. Aquí arriba es un tricorocos. ¿Y ese qué comía? Comía carne. Y tiene un cuello como la gallimino. El minino era más grande y ese es más chiquito. Mi favorito es el que está en medio. ¿Cómo se llama? Blue. ¿Y por qué es tu favorito? Pues porque es azul, mi color favorito. Y brinca muy alto. Voy a brincar hasta acá. Ah, es un velociraptor. Este Owen lo llamó Blue. Esta fue la presentación de esta semana. Espero que les haya sido de utilidad. Si ustedes estaban buscando una fragancia para los pequeños en su casa, sin duda esta es una gran opción. En este caso es una presentación de 100 mililitros y la podemos encontrar en el mercado entre 50 y 60 dólares. No es precisamente la más económica, pero bueno, es probablemente lo mejor que hay por las cualidades que tiene, sobre todo las notas que son tan cítricas y tan fáciles de aceptar en el olfato para nuestros pequeños y que no tengan alguna molestia. Y bueno, no nos resta más que agradecerle a Héctor. Muchas gracias por haber participado en este video. Y cuéntanos, ¿qué les dirías a todos los niños que te están viendo? Que den muchos likes y se suscriban. Exactamente, amigos. Ya saben, háganle caso a Héctor. Suscríbanse, denos like y compártanos en sus redes sociales. Y bueno, nos vemos la próxima. Yo también me lo voy a luchar. Chao.